Porque Diego es inocente. Cerrando casi ya una etapa, pero bueno, con una vez de vuelta muy pronto. Diego el Toro es inocente. Uy, qué la canción. Pues sí, cerrando la primera etapa, la primera temporada, pues gracias a todo el público que vino, a toda esa cantidad de gente que estuvo con nosotros, apoyándonos y pues felices de que esto haya sido un éxito por todos ustedes. Gracias. Oye Diego, a mí me gustaría preguntarte, digo, hace poco tú nos mostraste una tragedia que vivimos en México y que nos dio miedo el video que compartiste. Y la gente te admiró que hayas tenido el valor de haber hecho lo que hiciste. Pues mira, fue simplemente algo que no fue pensado, ni mi esposa pensó hacerlo. Mi esposa lo único que quería era comunicarse conmigo, puesto que yo acababa de dejarlas. Entonces yo estaba en todo el tráfico, en plena ciudad de haberlas dejado. Pasó pues esta desgracia con esta balacera y pues les tocó desgraciadamente. Pero yo creo que lo que más preocupado estaba mi esposa, pues fue como que un poco todo muy normalizado, que de repente el del contador se echó y no le avisó a nadie y era así como de, ah, bueno, no se preocupes, como que pasa diario, espérate, como que va a pasar diario. Entonces no fue un hecho por querer delatar o por querer hacer, sino simplemente es porque ella trató de comunicarse conmigo y lo único que está tratando de ver es pues reflejar una realidad de lo que ha pasado, ¿no? Es un momento que no esperas y respira una llamada quizá. No, nunca, nunca. Y lo peor de todo es que no podía, entre el tráfico ni para adelante ni para atrás, no sabía qué hacer. Bendito sea Dios, pues ella ya había cruzado, pues ahora sí que la parte de la seguridad. Entonces ya estaba tranquilo y llegó bien a casa. Gracias a Dios que no pasó a mayores y que no fue con otra persona también, ¿no? Ahora, ¿qué aprendieron de todo esto? Porque al final, bueno, las cifras de inseguridad en nuestro país tristemente caen a solmas a la punta. Pues yo creo que algo que aprendieron es a seguir, a estar siempre alertas, ¿no? A que cualquier cosa puede suceder. Entonces siempre estar, pues, con un poco de calma, a pesar del pánico que vives, estar siempre en calma. ¿Eso a ti te hace, quizás como muchos mexicanos, pensar que lo mejor no es vivir en la Ciudad de México? Como muchas personas. Pues no, al contrario. Yo creo que lo que hay que hacer es simplemente denunciar. Yo creo que todo delito hay que ser denunciado. Habemos gente que no estamos viviendo en el país simplemente no por cuestiones del país, sino por cuestiones de que hay trabajo, ¿no? Y el trabajo se nos dio mucho más en otra frontera que en el propio país, simplemente por eso, no porque estemos corriendo de algo. Claro. Diego, pues mucho éxito. Gracias, gracias a ustedes. A romperla. Vamos para segunda llamada.